El serial de la corrupción en el PP de Madrid no cesa. En el capítulo de ayer, junto a la pedrea de 52 nuevos imputados en el caso Lezo y la dimisión de un viceconsejero en el caso Púnica, rebrincó una bola de premio gordo a los pies de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recientemente canonizada por su papel en la denuncia de los escándalos del canal de Isabel II. La Guardia Civil dice que debe ser investigada porque sospecha casos de prevaricación o de cohecho en la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea. El juez no ve motivo alguno para intervenir en ese informe y ella, Cristina, protestó muy aguirada por estas acusaciones. Yo, sinceramente, no creo que este asunto vaya a tener recorrido. Pero, oscurecido por el fulgor de esta noticia tan aparatosa, pasó algo más inadvertido el segundo renglón informativo del día y es que la UCO, la Guardia Civil, el cuerpo de élite de la Guardia Civil, hizo ya el informe en el que acusa directamente y con palabras tremendas al Partido Popular de Madrid por haberse dopado en las elecciones de 2007 y 2011 con dinero irregular, con dinero B. Habla de, en fin, de alteración de los equilibrios democráticos con este juego que es claramente tramposo. Es decir, que el PP participó en las elecciones del 2007 y 2011 haciendo trampas después de que, no olvidemos, en las anteriores, desde 2003, llegó al poder después del tamayazo. Si el Partido Popular se creyera su código ético, el presidente, muerto de vergüenza, pediría perdón y dividiría y Esperanza Aguirre se metería monja. Bueno, y mientras todo esto ocurría, en el Parlamento estaba pasando algo sin precedentes, que estaban siendo reprobados el ministro de Justicia, el fiscal general y el fiscal anticorrupción por toda la oposición, en pleno, por su quehacer turbio sospechoso de parcialidad en la lucha contra la corrupción. Los reprobados ni siquiera mostraron incomodidad. Pero bueno, ya sé que todo esto son tonterías, hablemos de cosas serias, la prima de riesgo ayer, 119,20.